Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Campaña presidencial de Donald Trump le responde a Gustavo Petro y lo llama Castro Chavista. El retardo de crecimiento por desnutrición en los niños en Venezuela llegará al 45%. Estados Unidos acusa a Venezuela de participar en tráfico humano. Organización Panamericana de la Salud, Venezuela ha realizado gran cantidad de pruebas defectuosas. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca golpear al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Trump arremete contra su contrincante con un anuncio en español comparándolo con figuras de la izquierda latinoamericana como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás. El video de apenas 34 segundos de duración es promovido por la organización Latinos por Trump. Arranca con una intervención en la que Biden asegura que será uno de los presidentes más progresistas de la historia en Estados Unidos. Progresista es la pregunta que se lee sobre otra imagen del aspirante demócrata. Esta sirve de hilo conductor para la aparición de las figuras de la izquierda latinoamericana, que además se han identificado con el socialismo. En el video, nuestros gobiernos progresistas, se escucha una intervención de Chávez, quien gobernó Venezuela desde el año 1998 hasta su muerte en el año 2013. Le siguen en la recopilación de intervenciones el desaparecido líder cubano Fidel Castro, además de Nicolás, que no es reconocido por el gobierno de Trump, y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Al final, el aspirante a la nominación demócrata aparece abrazado con el senador progresista Bernie Sanders. El mensaje advierte que cuando quiere decir socialista, se refieren a una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos, según se escucha en un extracto de un discurso apasionado de Fidel Castro. Y la propaganda cierra con la comparación progresista que es igual a socialista, escrita sobre una fotografía del breve apretón de manos que Biden y Nicolás protagonizaron durante la toma de posesión en enero del año 2015, de la entonces presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Finalmente, en el video señalan, desde Washington, le enviamos un fuerte abrazo al pueblo colombiano y a todos quienes valoran la libertad de expresión y la democracia. Señor Petro, que la Virgen de Chiquinquirá lo bendiga. Muchas gracias. Con relación a este anuncio de la campaña del presidente Donald Trump, el excandidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, provocó su reacción en las redes sociales, donde expresó que el equipo del mandatario en Florida está lleno de destacados uribistas. Según sus palabras, si estuviera en Estados Unidos con derecho al voto, yo votaría por Biden solo para salvar a la humanidad de una hecatombe. Continuamos con la siguiente información. Científicos y expertos en Estados Unidos dicen que en Venezuela hay un proceso de hambre progresiva y que los niños han sido los grandes perdedores de esta crisis que se agrava con la pandemia. Los niños que pasan hambre hoy y tienen retardo en el crecimiento por la desnutrición son la generación que en 20 años decidirá los destinos del país. Para los catedráticos en asistencia humanitario en Venezuela no hay una hambruna. Siguiendo los indicadores internacionales, lo que existe es peor. Es un proceso de hambre progresiva que ha llevado a una destitución masiva de los medios de sobrevivencia del venezolano. Este es un gran hueco de destrucción social por la cantidad de gente que se ha tenido que ir del país para que los que siguen en Venezuela puedan seguir comiendo. Explicaron que por cada 10% que disminuye el PIB de un país, ese retardo de crecimiento del niño aumenta 5 puntos porcentuales. La Cepal recientemente hizo una rueda de prensa preocupada porque en Venezuela con la pandemia el PIB bajará 9,8% y en Venezuela eso ha sido al menos un 48% en los últimos 6 años. En otro orden de ideas, Estados Unidos acusó al gobierno de Nicolás de participar en la trata de personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado. El informe publicado anualmente en los Estados Unidos califica a los países en tres categorías, siendo la tercera la más baja. De acuerdo al trabajo que hacen los gobiernos por luchar contra la trata de personas, Venezuela ocupa el último lugar en este informe. Sobre Venezuela, el informe afirma que funcionarios del gobierno oficialista colaboran con grupos armados ilegales para reclutar a menores como combatientes, informantes y esclavos. Debido a la crisis por la que atraviesa el país, que ha hecho que casi 5 millones de ciudadanos salgan de Venezuela, los migrantes son especialmente vulnerables a caer en redes de traficantes, así lo aseguró el Departamento de Estado. Los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Venezuela, y los traficantes explotan a las víctimas venezolanas en el extranjero, así lo describe el reporte. A las pocas horas de conocerse los cargos presentados contra el gobierno del país caribeño, el canciller venezolano Jorge Arriaza había emitido un comunicado crítico con la actuación de Washington. El secretario de Estado denunció que hay más de 25 millones de adultos y niños en todo el mundo que sufren de explotación laboral y sexual, y Venezuela no escapa de esta cruda realidad. Cambiemos de tema, y es que... El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Marcos Espinal, habló en una entrevista diciendo En Venezuela, quedan varios desafíos, entre ellos superar los efectos de la gran cantidad de pruebas defectuosas que se están haciendo. Asimismo, enfatizó que el gobierno encargado de Juan Guaidó y el de Nicolás, acordaron cooperar y trabajar de forma coordinada contra la pandemia, para el uso de un financiamiento otorgado por los Estados Unidos. Juan Guaidó informó que había conseguido que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, pudiera recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria, esto después de haber alcanzado un acuerdo con el oficialismo. Se ha firmado recientemente un acuerdo de ayuda que Estados Unidos va a autorizar un dinero de aproximadamente 12 millones de dólares, de los cuales la Organización Panamericana de la Salud va a ser la mayor parte del destinatario. Las dos facciones políticas han llegado al acuerdo de respetar eso y de trabajar conjuntamente para la OPS, lo importante es la salud de la gente. Entonces, estamos trabajando con ambas facciones, así lo dijo Espinal. El director consideró que ningún país tiene una cifra exacta sobre las personas contagiadas de COVID-19. Según sus palabras, ningún país conoce cuál es la cifra real. Muchos no se hacen la prueba por temores a hacer la fila o que queden hospitalizados. Ningún país tiene la cifra exacta, así lo afirmó. Reiteró que Venezuela ha reportado unos 23.000 casos y casi 200 muertes. El experto dijo que para la Organización Panamericana de la Salud, lo importante es la respuesta. Los casos seguirán aumentando. Tenemos que aprender a vivir con este virus hasta que tengamos una vacuna, resaltó Espinal. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.